Bienvenido 2022 Grandiosa celebración de fin de año Invita a la familia Valera A realizarse este viernes 31 31 de diciembre En el sector C-C-C-Capulín Despedimos el año viejo Y recibimos el año nuevo 2022 C-C-C-Como se debe Al estilo de nuestra santa tierra Si, bailando las roncadoras Al estilo Angas Marca Y brindando de la rica chicha de Jora Día primero de enero Quedas invitado para disfrutar De la riquísima Pachamanca Y a sentar con la espumante y deliciosa Cervecita Y no podría faltar La rica chicha de Jora Vamos, vamos Vamos a la gigante celebración de fin de año Este 31 de diciembre En el sector Capulín Gracias a la familia Valera Te esperamos No, 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 no ¡Fuerte! ¡Bravo, bravo! ¡Buena, buena! ¡Buena, Emiliano! ¡Y toda la familia Valera! ¡Buena, Romana! ¡Buena! ¡Buena, 보�ael! ¡Buena,os! 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 ¡Gracias!